Oye, oye bebé ¿Qué es esta parte? No sé, yo no sé quién es Lo que pasa bebé es que tengo que ir Lo que pasa bebé es que tengo que irme Bebé, oye despierta ya Oye Oye, despierta Oye Ya es tarde ya Bebé, ¿cómo estás? Oye bebé, perdóname que te haya sonado la alarma Es que yo siempre me levanto a las 3 de la mañana ¿Son las 6 de la mañana? Sí, son las 3 y 15 Ya, tardísimo ya, ¿no? Uf, hacer cosas, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú hoy? Lo que pasa bebé es que ya me tengo que ir a la casa Oye, pues esta es tu casa Ah, ¿esta es mi casa? Claro, no, sí, es mi casa Y tú no tienes que irte a la tuya tal vez Son las 3 de la mañana Sí, pues por eso yo decía Para ver si ya te llamaba un taxi ahorita o no Tú me dijiste que me puedo caer hasta dos días ¿Yo te dije eso? Sí, ayer me dijiste eso ¿En serio te dije que te quedes dos días? No, ¿cómo te voy a decir eso, gordita? Si yo tengo que hacer full cosas hoy Te juro, te juro Ya me voy a levantar ya en cambio Ay, ya pues entonces ¿Te llamo un taxi o qué? Bueno, mejor déjame dormir un rato ¿Dormimos un rato? Sí, sí, sí ¿Cuánto es un rato? Un ratito entonces Ya, un ratito y te vas Ya, verás Oye, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Por qué te apegas así? Para dormir, pues ¿Pero por qué abrazados? Porque somos novios, pues ¿Qué? ¿Cómo que somos novios? Ayer me lo pediste ¿Yo te pedí que seas mi novia? Sí, me lo dijiste ayer No te creo, bebé Tú estás mintiendo Sí, Michael Tengo un video ¿Tienes un video? En serio te amo Quiero estar contigo Y créeme Nunca se le he dicho esto a nadie Pero tú eres diferente Eres especial Y yo quiero algo serio O sea, yo ya no quiero juegos De verdad ¿En serio te creíste esto? Sigue viendo Así que si tú te vas conmigo Hoy a la casa Te prometo que vamos a ser Los mejores novios toda la vida ¿Qué dices? Pero es que estaba bromeando No, es una broma nomás Michael, sigue viendo ¿Por qué? Sí, grábame No me importa O sea, si quieres grabarme Grábame Porque esto va a quedar para siempre Porque yo a ti te amo Es lo único que te puedo decir Entonces, ¿qué? ¿Vamos a mi casa o no? ¿Ves? ¿Qué te dije? Sí, sí, sí Oye, y una pregunta O sea, no lo tomes a mal ¿Ya? ¿Cómo te llamas? O no sé ¿Cómo es? No, o sea Pregunto cuál es tu nombre Porque es que Te juro que a esta hora de la mañana Yo no me voy a acordar las cosas Y por eso te pregunto ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Isabel Isabel Ah, sí, claro Isabel Ah, tú eres Isabel Oye, ya son 6 y 10 ¿Ya te llamó el taxi o qué? Pero tú me dijiste que ibas a hacer el desayuno Yo te dije eso Escúchame Apenas te levantes todos los días Desayuno en tu cama Y eso te lo juro por mi madre Has grabado todo, ¿no? Te decía a mis papás Que tú querías ir a conocerlos Yo quería ir a conocerlos No creo Estás loca ¿Cómo voy a querer yo irle a conocer? No, sin serio Estoy en un video Oye, gordita Ya son las 6 y 15 En serio No se te va a acertar De tus cosas de hacer Ya está afuera el taxi Ya ha estado afuera Qué chévere Te voy a dejar entonces Estoy preguntando Si quieres que me vaya Claro Pero es que el taxi está afuera Ya Mira Y está pitando Y ahora Vamos, ¿no te acompaña? Mira, bebé Ya ha sido súper tarde Yo ya mismo me voy A trotar A trotar Sí, al gimnasio también Tú sabes que yo voy al gimnasio Si te dije, ¿no? Pero qué pena Que ya te tengas que ir Ya, entonces Sí, sí Ya, pues entonces Ahí está el taxi ¿Y no vas a darlo para el taxi? ¿Cómo? No vas a pagar el taxi Claro, es que lo que pasa Es que yo no tengo ahorita Pregúntale si acepta Bitcoin De pronto No, no, sabes que ya puedo Ya pagas tú Chévere Igual ahí me avisas Yo te devuelvo eso Te hago transferencia Tu billetera virtual ¿Qué pasa? Me estoy despiendo ¿Qué pasa? Ah, no, no Me estoy despiendo ¿Ya? De Chao, mi amor Cuídate mucho Sí Ve con cuidado, ¿ya? Cualquier cosa me avisas ¿Sí? Te amo Sí, sí Dejarás cerrando la puerta, por favor Hasta luego Chao Por los grandes mensajes que me tienes conmigo, ¿ya? Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!